bueno así es como saco yo la canción caprichosa maría de nuevo yo no sé cómo aplicar a los tiempos ni el ritmo porque no sé de música pero ustedes escuchen y traten de bueno de agarrarle el ritmo de agarrarle el feeling y saquenla a su manera caprichosa maría caprichosa maría caprichosa maría Lo que quieres no lo sé, yo no puedo comprenderte, caprichosa como el viento, hoy me pides más amor, mañana que te deje. Que te alcance aquella flor, que me suba aquella rama, que me quede, que me vaya, que te abrace fuerte, que te diga adiós. Caprichosa María, caprichosa María, caprichosa en el amor, como barca solitaria, como niña enamorada, hielo puro y al momento fuego que me abraza. Caprichosa María, caprichosa María, caprichosa María. Que te beses sin parar, que de amor te vuelva loca, y cuando mi piel galopa por tu piel suave, empiezas a llorar. Caprichosa María, caprichosa María, caprichosa en el amor, como barca solitaria, como niña enamorada, hielo puro y al momento fuego que me abraza. Caprichosa María, caprichosa María, caprichosa María. Caprichosa María, caprichosa María. Eso es todo.